Hola, buenos días o buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo de las estrategias del desarrollo empresarial y en esta sesión, que espero que sea cortita, vamos a ver lo que son las estrategias competitivas. Y en este apartado vamos a hablar de la creación de valor y vamos a ver lo que son las estrategias competitivas en sí mismas. Bueno, las estrategias competitivas, como su propio nombre indica, lo que tiene como objetivo, tiene como objetivo conseguir que la empresa pueda diferenciarse de su competencia. Lo que la empresa pretende con las estrategias competitivas es conseguir una diferenciación para poder mejorar su posición competitiva en aquel mercado o en aquel segmento de mercado en el cual actúa. Por tanto, ¿qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es aquella cualidad o aquel conjunto de cualidades que permiten que la empresa consiga una imagen distinta y mejor, superior, que el resto de su competencia. Las ventajas competitivas es aquello que permite diferenciar a la empresa del resto y que hace que los consumidores tengamos una imagen mejor de esta empresa que la de su competencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la creación de valor? Bueno, pues la creación de valor es cuando la empresa consigue que alguno de los elementos que utiliza impliquen una mejora respecto de la competencia. Es un valor añadido que la empresa ofrece en un producto o en un servicio o un conjunto de valores añadidos que la empresa ofrece en un producto o en un servicio de tal manera que eso no implica necesariamente un precio superior pero sí que consigue que eso suponga un elemento diferenciador respecto de su competencia. Como os dice aquí, en mercados muy competitivos normalmente suele ser muy difícil diferenciarse en cuanto a precios. Conseguir poner el precio inferior al de la competencia suele ser muy difícil en mercados muy competitivos. En cambio, sí que es posible conseguir introducir algún valor añadido a su producto o a su servicio de tal manera que manteniendo un precio similar al de la competencia los consumidores finales vean que esa empresa en algo es mejor. ¿Vale? Eso es la creación de valor. Conseguir ofrecer un valor añadido a tus productos o a tus servicios de tal manera que el consumidor final o tu público objetivo te vea diferente y mejor que el resto de la competencia. Lo cual, esa creación de valor implica que la empresa consigue un elemento diferenciador y como tal consigue realizar una estrategia competitiva que nos permite ser mejores que la competencia. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es una herramienta que permite a la empresa descomponer y analizar cuáles son todas las actividades que lleva a cabo la empresa para poder fabricar o vender un producto o un servicio y ver en qué momento de esa cadena la empresa puede meter, introducir ese valor añadido que va a conseguir proporcionarlos esa diferencia competitiva. ¿Vale? Como dice aquí, de esta forma la empresa puede ver en qué momento aporta valor en cada una de sus actividades, qué costes suponen, si es que suponen algún coste, algún valor, algún coste añadido, además del valor añadido, de tal manera que le permite identificar cuál es ese coste o qué ventaja competitiva puede añadir para poder definir cuál es la estrategia competitiva. Fijaros, aquí tenemos el gráfico de la cadena de valor de Porter. ¿Vale? Porter, Michael Porter, fue un investigador de estos aspectos y Porter nos dice que hay unas actividades primarias que son donde realmente se va a poder meter o poner el valor añadido, ¿vale? En esas actividades primarias es donde se va a poder poner el valor añadido, pero las actividades de soporte son aquellas actividades que sin ser donde se va a introducir el valor añadido, pero son actividades necesarias para las actividades primarias. Un ejemplo, fijaros, os voy a poner un ejemplo de un servicio. Vamos a ver, nosotros que vivimos en Málaga, ¿vale? En Málaga capital hay bastante influencia de los turistas extranjeros, pero no hay tanta, tanta. Pero imaginaros, si pensamos en un dentista en Fongirola, que en Fongirola hay un altísimo grado de público extranjero, imaginaros, entre dos clínicas dentistas en Fongirola, las dos tienen unos precios muy similares, ¿vale? Porque ya incluso en clínicas dentistas ya diferenciarse es complicado, por lo tanto diferenciarse en precios es difícil. Pero imaginaros, una clínica dentista de Fongirola decide, se comprueba que tienen mucho público inglés, ¿vale? Y deciden tener dentistas de habla inglesa y además deciden que sus auxiliares dentistas, incluso el que atienda al público, hablan inglés, hablan tanto inglés como español. Por tanto, fijaros, ofreciendo un mismo precio de atención al público, les están ofreciendo un valor añadido en el servicio. ¿Por qué? Porque va a haber el público inglés, que además sabéis que en la provincia de Málaga hay mucho inglés que parece que se niegan a aprender a hablar español porque se relacionan fundamentalmente con ingleses, con gente de su misma lengua, ¿vale? Pues estos ingleses van a valorar muy positivamente poder ir a una clínica dentista que no solo les atiende en inglés la persona que les recibe en la recepción, sino que se van a encontrar con un auxiliar dentista que les entiende en inglés y se van a encontrar con un dentista, con un especialista dentista que les va a atender también en inglés. Por lo tanto, tienen unos precios similares, por lo cual en los precios no se diferencian de la competencia, pero en el servicio una clínica dentista puede ofrecer un valor añadido muy importante que para el público objetivo inglés lo van a valorar muy positivamente. Obviamente es en el servicio donde se ofrece esa diferenciación, pero esta diferenciación en el servicio necesita de un soporte en cuanto a, por ejemplo, los recursos humanos. ¿Por qué? Porque la Dirección de Recursos Humanos tendrá que hacer una labor de selección de recursos humanos en el cual sea requisito indispensable, por ejemplo, que las nuevas incorporaciones a la plantilla hablen inglés. Si sigo con este ejemplo de la clínica dentista, pues también podría ser un servicio añadido, un valor añadido, el que la clínica dentista proporcione financiación a el cliente. Es verdad que hoy en día hay muchísimas clínicas dentistas que proporcionan financiación, pero imaginaros entre que te ofrezcan una financiación vía una entidad financiera que te va a cobrar intereses o que te ofrezcan una financiación vía que te permito pagar la cuota que tú quieras al mes y no te voy a cobrar intereses porque quien te financia no es una entidad financiera, sino que te financia la propia clínica dentista, pues también hay una diferencia, hay un valor añadido importante. Imaginaros que yo voy a mi dentista y mi dentista me dice, mira, Begoña, la financiación, el presupuesto de la ortodoncia son 1.500 euros y me la vas a poder pagar en 12 meses que va a durar la ortodoncia, págamelo en cuotas mensuales del importe que tú quieras y no te voy a cobrar intereses porque te voy a financiar yo. Pues eso es un valor añadido porque me está financiando la clínica y la clínica me financia de forma gratuita, no me va a cobrar intereses. Obviamente eso va a requerir que el departamento de finanzas y contabilidad de la clínica lleve un control riguroso de las deudas que tienen los clientes y también necesitarán tener una autofinanciación propia para poder financiar a los clientes sin necesidad de que sea una entidad financiera la que te financie. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Es decir, las actividades primarias son esas actividades en las cuales la empresa puede incluir ese valor añadido, pero necesitan del soporte de las actividades como de administración y gestión, de recursos humanos, de necesitar de una tecnología, por ejemplo, del departamento de finanzas y contabilidad, de un control de calidad, etcétera. ¿Vale? Las actividades de soporte ayudan a que las actividades primarias puedan introducir un valor añadido que permitan que nuestra empresa se diferencie considerablemente de las empresas de nuestra competencia. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las estrategias competitivas que puede realizar la empresa? Bueno, pues Michael Porter también definió tres estrategias competitivas distintas. Primero, nos habla de una estrategia de diferenciación. Conseguir una diferenciación tal que incluso el producto pueda llegar a parecer único en su mercado, lo cual va a permitir que el cliente sea muy fiel o que incluso sea menos sensible al precio. Imaginaros, vamos a comparar aquí Apple con Samsung, ¿vale? En cuanto a telefonía móvil. Hay mucha gente que considera que Apple, los iPhone y los Samsung no tienen una gran diferencia. En cambio, hay gente que ve los iPhone tan diferentes del resto que los clientes que son muy fieles a iPhone no les importa pagar un precio sensiblemente superior porque están pagando una imagen de marca. ¿Vale? Entonces, iPhone realiza una estrategia de diferenciación muy clara, ¿vale? Que hace que incluso haya clientes que vean el iPhone absolutamente distinto que el de los Samsung. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Otra estrategia puede ser la estrategia de liderazgo en costes. Y aquí voy a recurrir a un ejemplo distinto. Fijaros, si pensamos en los supermercados que tenemos en nuestra zona de influencia, podemos ver que tenemos los supermercados más, ¿vale? Y podemos pensar en los Mercadona, ¿vale? Obviamente, Mercadona está ejerciendo una estrategia de liderazgo en costes. ¿Por qué? Porque gracias a las economías de escala y a su estrategia de negociación con proveedores, no sé si habéis oído hablar de los interproveedores que utiliza Mercadona, son proveedores que trabajan en exclusiva para esa marca de supermercados, ¿vale? Entonces, esta línea, esta firma de supermercados consigue un liderazgo en costes bastante potente que le permite tener unos precios y conseguir una imagen de precios bajos en relación a los supermercados de nuestro área de influencia, ¿vale? Por tanto, podemos elegir una estrategia de diferenciación o podemos elegir tener una estrategia de liderazgo en costes que nos permitan tener unos precios bajos que hagan que nuestros clientes se fidelicen a nuestros precios bajos. Y por último, podemos tener una estrategia de enfoque o también llamada de alta segmentación. En este caso, la empresa lo que se centra es en un segmento específico del mercado y en este segmento específico del mercado la empresa elige utilizar o la estrategia de diferenciación o la estrategia de liderazgo en costes. Es decir, esta estrategia de alta segmentación lo que hace es que se centra en un segmento concreto del mercado y en ese segmento utiliza o la estrategia de diferenciación o la estrategia de liderazgo en costes. ¿Vale? Entonces, si dentro de ese segmento utiliza una estrategia de diferenciación le denominamos diferenciación segmentada. ¿Vale? O bien, puede utilizar la estrategia de liderazgo en costes dentro de un segmento concreto. ¿Vale? En función de cuáles sean las características del segmento de mercado nos puede interesar utilizar una estrategia de diferenciación o utilizar una estrategia de liderazgo en costes. Imaginaros, si una empresa que fabrica ¿qué os digo yo? Tecnología, ¿vale? Decide centrarse en un segmento de cliente de alto standing, cliente un poco selecto, ¿vale? Seguramente no va a utilizar la estrategia de liderazgo en costes sino que utilizará la estrategia de diferenciación. ¿Vale? Insisto, en función de qué características tenga el público objetivo del segmento del mercado en el cual quiero diferenciarme utilizaré una estrategia de diferenciación o una estrategia de liderazgo en costes. Bueno, pues espero que el próximo día podáis llevar dudas a clase. Con esto lo dejamos por hoy chicas y chicos nos vemos en la próxima sesión de clase. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Gracias. Gracias.